Aunque venga la tormenta, mi Cristo parado está Como guerrero en la batalla, declarando libertad Aunque venga la tormenta, mi Cristo parado está Como guerrero en la batalla, declarando libertad Gloria a Dios Tremendo, pero la pastora entró, prendía fue, Dios bendiga Bendiciones Amén, Dios bendiga bendiciones Es un privilegio tener a nuestra amada pastora, Dolca Encarnación, un baluarte aquí En nuestro sector de Jaina, provincia, como se pudiera decir Sector Estamos más que contentos de tenerla aquí Tenemos al apóstol Jeremia, un hombre de Dios Jeremia, vamos a arrancar, arranca Gloria a Dios, Dios le bendiga a todas esas personas que están con nosotros Desde día, toda Sudamérica, Estados Unidos, todos los países Desde día estamos aquí con la pastora adoradora, Dorca Encarnación Una leyenda urbana con nosotros, tremendo Un talento de Jaina, tremendo No se puede hablar de adoración en Jaina si no se menciona a tres personas Por ejemplo, porque hay gente que dicen, fulano de tal de Jaina Pero yo nunca he visto gente que dicen, Nancy Amancio de Jaina Ni tampoco la Percis Melo de Jaina También Dorca de Jaina O sea, no se puede hablar de adoración en Jaina Si no se habla de Dorca Encarnación Entonces, vamos a dejar que la pastora Dorca salude Salude a la audiencia y nos diga ahí mismo ¿Cuál es la diferencia entre un adorador y un artista? Nuestra amada pastora Dorca Muchas bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos Que están sintonizando este hermoso programa También muchas bendiciones, don ministro Me siento contenta que estoy al lado de grandes baluartes Darwin, Jeremías, evangelista tremendo Santo, gloria a Dios Que eso es lo poco que la gente conoce Porque lo grande Santo, para mí es un placer La adoración es muy diferente a artista En realidad, el ser artista es tener un arte Un arte indefinido Puede ser cualquiera Una habilidad con la que la persona nace Todos nacemos con un talento Con un arte No sé si ustedes han notado niños Que desde que nacen Ay papi, yo deseo hacer esto Cuando yo sea grande voy a hacer esto Es un arte que le fue entregado desde la eternidad Para venir aquí Ahora bien, la adoración se va mucho más que un arte Un arte se presenta el producto La persona lo ve por fuera Aunque por dentro no tenga nada de disfrute Nada sabroso Sin embargo, la adoración te permite experimentar Que el producto que tú ves Lo que trae adentro es mucho más que lo que tú puedes percibir Wow, está violento Gloria a Dios Por esto es que la adoración Es el acto que nos identifica De lo que somos de parte de Dios en este planeta Tierra Wow, gloria a Dios Por ejemplo, antes te quiero introducir Que muchos piensan que la adoración solamente se basa en un canto Déjame decirte que la adoración Es un alma viviente Que desde la eternidad se le permitió caminar aquí en este mundo terrenal La gloria de Dios ¿A qué me refiero? Hay personas que creen que solamente adoración es cantar Cuando usted predica, usted está adorando Gloria a Dios Cuando usted da un tratado, usted está adorando Gloria a Dios Cuando usted va y pone sus manos sobre un enfermo, usted está adorando Santo Porque la adoración es una alabanza viviente que camina, respira, anda, duerme y anda con una esencia que sobrepasa esto Ustedes no me dicen cuál ¿Cuál? La esencia del Padre Celestial Dios mío Gloria a Dios Pastor, yo tengo una pregunta porque Yo quiero que usted se dirija, pastora, a esa generación de todo el mundo que nos sintoniza Porque hay gente que no la conoce, sin embargo, usted es una leyenda de Jaina O sea, usted no solamente es una de las primeras adoradoras reconocidas en Jaina Sino que usted es prácticamente un patrimonio de Jaina Porque en Jaina se hace unos concursos de voz Y no sé si me mal informaron Pero en algún momento alguien me dijo que usted llegó hasta ganar ese concurso O sea, que usted es patrimonio del arte de Jaina Entonces, yo quiero que usted me diga si eso es real o si era un cuento o una mala información Lo más real es lo que yo le voy a decir a ustedes Aleluya Todo lo que soy, todo lo que seré, solamente se lo debo a Dios Porque puede ser que en esta generación, según la trayectoria, conozcan a la Dorca Sí, yo la conozco, he escuchado hablar de ella Pero todo lo que soy, lo soy por Dios ¿Por qué lo digo? Porque a los lugares que Dios me permitió ir A los lugares, a los escenarios que Dios me llevó Digo que Dios, porque nadie me eligió O sea, no fue que alguien apareció y dijo Voy a invertir en ella, la voy a sacudir Y que esta muchachita es de la iglesia Vamos a ayudarla, vamos a llevarla a tal actividad No, en las actividades que Dios hizo cosas grandes No fue que quizá los que me conocían me eligieron Sino que personas venían de otros lugares Y cuando me veían en la actividad Decía, esa muchachita de dónde es Con esta gracia Y recuerdo que en el 99 Participé en mi primer festival O sea, que usted se acuerda hasta de la fecha Amén Y recuerdo que en el 1998 Estaban ya ensayando No eran a mí que me iban a escoger De la iglesia que pertenecíamos Porque también habían otros Tremendos adoradores Claro que sí Personas que se han levantado con nosotros Que por cierto Hoy en día, aunque están en diferentes lugares Los amo, los quiero Y que Dios les siga abriendo puertas Donde quiera que estén Y recuerdo que Nos tocó ir a una actividad en Jaina Al distrito Que cuando eso El pastor era Marcear González No sé si ustedes han escuchado de él Sí, claro Y le tocaba una oportunidad a la iglesia Nadie quería pasar Y mandaron a esa muchachita Gloria a Dios Pasa tú Aleluya Nadie quería pelear con el gigante Goliat Propósito de Dios Pero para sorpresa Estaban ya la directiva De la Asociación Nacional de Jóvenes Del Movimiento Arca de Salvación Sí Que ahí se juntaban todos Todos los líderes Diferentes Del concilio Y cuando me tocó cantar Yo recuerdo que yo canté Cadenas Cadenas ¿Puede tararear Para esa persona que no vende De Sudamérica A todos esos países El himno lo puede tararear Un segundo Cadenas Que romper quería Gloria Pero no podía Romperlas de mí Gloria a Dios Aleluya Cadenas Que eran invencibles Gloria a Dios Eran inrompibles Cristo las rompió Gloria a Dios Aleluya Pero venga acá Pero nosotros tenemos que ir Para llevarla a usted Para contarle ¿Por qué que usted no va a contarle? Mire pastora Usted Hay un asunto que Usted como que Se ha Ese llamado Ese don que Dios le dio Ese compromiso Usted ha sido como un poco Perdón la palabra Como un poco mezquina Porque usted no ha querido compartir Ya lo dijo Usted no ha querido compartir eso Usted no ha querido compartir eso Con los países Las naciones Mire pastora Yo escuché algo también Y es que usted es el tiempo De los principios De una adoradora Que muchos conocemos En la República Dominicana Y yo sé que ha trascendido Internacionalmente Isabel Valdés Entonces Yo escuché algo Y es que Uno de los personas O productor Creo que se le dice Que trabajaba con Isabel Valdés Que quería grabar con usted O quería incluirla En ese proyecto De Isabel Valdés Juntamente Y yo escuché Que usted Que usted Teniendo esa oportunidad Que mucha gente Deseaban Ahí pasó algo Como que usted Renunció a eso No quiso aceptar eso Y yo quiero Que usted le diga O no diga a nosotros Porque lo que pasa es Que usted Es una persona Que antes Del apogeo De las redes Ya usted era famosa O sea Hay gente Allá afuera En las naciones Que no sabe Quién es De la encarnación Pero antes De las redes Ya usted Era una figura En Jaina Entonces ¿Qué pasó Que usted No aceptó La propuesta ¿Qué fue Lo que impidió Cuál fue El trompiezo Que usted dijo No, 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 no No voy a trabajar Con ese proyecto Ese proyecto Que la quería lanzar A las naciones Y al mundo ¿Qué pasó Que usted no grabó Recuerdo que Sabe que Mientras un niño Todavía no tiene La edad De 18 años Que no es mayor De edad Muchas veces El niño No puede tomar Sus propias decisiones Entonces Recuerdo que Esa oportunidad Después que Dios Me permitió Ganar el primer lugar En Maimón Bonao Maimón No sabía Explíquenos un poquito A la audiencia Sí Ahí era que venía ahorita Que en ese entonces Cuando canté En esa actividad Cadenas La Asociación Nacional De Jóvenes De ese entonces Dijeron Y esa muchachita ¿De dónde? Porque yo era Más flaquitica Y ya ustedes saben Esa muchachita ¿De dónde sacaron Esta muchachita? Y cuando Ellos supieron De dónde era Dijeron Esa es la muchacha Que va a representar A Jaina Gloria al Señor Y no lo vi a ellos Vi a Dios Porque en realidad No era a mí Que me iban a elegir Era otra persona Pero Dios Obra de manera Amén Que nosotros no conocemos Y luego Los jurados Fue Fue El cantante Muy Muy popular Manny Valera Al junto de su agrupación Ellos fueron Los jurados En ese entonces Inmediatamente Dijeron Esta muchachita Nos la vamos a llevar Wow Si recuerdo Que ellos me entraron En la agrupación Somos Adoradores Llegué a cantar Con Isabel Valdés Con cada uno De los que conformaban El grupo Fueron experiencias lindas Porque yo recuerdo Que era la más niña De todas Gloria a Dios Aleluya Muy fuerte Ellos eran Los que Nos dirigían O sea que usted Llegó a participar En los inicios Isabel Valdés también Claro Y bueno Abriendo un paréntesis Isabel Valdés Es mi amiga Mi hermana Gloria a Dios Hasta llegamos Mándale un saludito Mándale un saludito Sí Isabel Donde quiera que esté Te amo Te quiero Tu amiga Orca Y hermana Que Dios te siga Expandiendo Aleluya La gloria de Dios Y no solamente a Isabel Sino también A cada uno De ese elenco De adoradores Que estuve compartiendo Junto Mientras El tiempo que duré En esa agrupación Y a Manny Valera Ese hombre de Dios También Que Dios le ha permitido Llegar lejos Y así lo seguirá Haciendo Entonces recuerdo Que un líder Reservo el nombre ¿Verdad? Como yo era muy niña Lo veo No por forma de Quizás Entiendo ahora Que tengo experiencia Que quizás Él lo hizo No para detenerme Sino para cuidar La niña que era Que cualquiera En el camino Quizás podía engañar En el sentido Una niña andando sola En la capital entera Le puede pasar Cualquier daño Y recuerdo Que Habló con mis padres Y le sugirió Que Hasta que yo no tuviera Esa Esa mayor dependencia Que me cuidara Por mí misma Que mientras tanto Me dejara tranquila Y por esto Yo recuerdo Que Bueno Me retiré Después de un tiempo Que duré Pero Ahora Entiendo No le digo Que quizás Fue voluntad de Dios Porque hay muchas cosas Que se nos van de la mano Pero tampoco A esa persona Cargo no O sea Muy diferente A veces Jesús dijo En un momento Que a veces La gente del mundo Son más sagaces Que los hijos de la luz O sea Son más Mastutos Piensan más rápido Porque En el caso de usted Por ejemplo Los representantes Suyos Quizás no entendieron Que ese era el momento Una oportunidad Una oportunidad Para usted Quizás estar ahora mismo Ese ministerio Ese llamado Que Dios le ha hecho Porque hoy usted Está pastoreando Pero Su esencia Es adoración Me encanta Esa es mi vida Entonces ¿Qué pasa Hermano Dawin? Que Aquí De República Dominicana Hay una banda Muy famosa De mujeres Que se llamaba La chica del can Que cuando Eso andó El mundo entero Y otras Agrupaciones También Que cuando Esas mujeres Salieron Eran todas Menores de edad Toditas Eran menores de edad Y Los padres Andaban con ellos Porque los padres Entendieron No eran cristianos Y entendieron Que eso era una oportunidad Para sus hijos Y esa agrupación El mundo entero La llegó a conocer Y eran menores de edad Entonces En el caso de la pastora Los padres cristianos Las sobreprotegieron Y quizás no tenían La visión De que ese productor En ese momento Que estaba trabajando Con artistas Que hoy son Que son reconocidos Mundialmente No entendieron Que esa Era una buena oportunidad Pastora Usted cree una pregunta Usted cree Que Que hay gente Que no están Cumpliendo con su rol Dentro de la adoración Escúcheme ¿Por qué? Porque En el mundo Hay artistas Que son súper famosos Te voy a poner un ejemplo O no me gustaría Mencionar nombres De 50 canciones Y nunca en su vida Escribió una canción Todas las canciones Que él Y es uno Con el mayor respeto De ese artista Cantante No cristiano De República Dominicana Pero él no tiene Yo creo Ni una canción De él Ni una sola canción Entonces usted cree Dorca Que hay gente Por ejemplo Sabemos que hoy Usted tiene ya Sus propias canciones Pero en algún momento Usted entiende Que hay gente Que Dios lo embarazó De una canción Y Dios le dijo Esa canción Esa canción Es de Dorca Encarnación Porque con esa canción Dorca Van a administrar Las naciones Y que no se la dieron A usted esa canción O sea Hace falta Compositores O los compositores Cristianos No están cumpliendo Con su ministerio ¿Qué pasa? No hay compositores Que le estén dando La canción A los artistas Cristianos Porque hay artistas Que son Tienen tremenda voz Pero no son Compositores Entonces necesitan Que esa gente Tiene el don de composición Cumpla con su ministerio Y que ceda Esas canciones A la gente Que Dios le está diciendo Wow Esa canción no es mía Esa canción es de fulano ¿Qué pasa con los compositores De este país? ¿Están cumpliendo O no O no con su rol O hay O no hay compositores? Mira Es un ámbito Muy extenso Hay compositores Lo que pasa es que Dentro De ese enlace Hay un proceso Donde muchos De esas personas Que ya se han expandido Casi no requieren Del tiempo Para sentarse A escribir Porque muchas veces Tienen que estar De una actividad a otra Y es importante Que quien escribe Debe tener La cierta Inspiración Y madurez Y conocimiento De lo que escribe Amén Porque a través De una escritura Se puede edificar Un arma Y también se puede destruir Amén Entonces Si hay Ahora bien Hay otros Que no se han desarrollado Componiendo Pero no es Que no le ha llegado Una inspiración Porque composición Es una inspiración Una pregunta Pastora ¿Ve usted bien Que yo tenga Que usar La letra De alguien En el ámbito Espiritual Usar yo La letra De que alguien Escriba Porque puede ser Que un inconverso Pueda estudiar Teología Y escribir Canciones Y dárselas A usted Y usted cree Que tenga Ese efecto Esa dos vertientes Cuando una persona No está bajo el marco Te puede escribir Cualquier canción Linda Bella Pero no va a tener Quizás la esencia Que una persona Que está Fielmente ahí Y con Dios Ahora bien No quita De que Dios Un día pueda utilizar Porque recuerden Que somos vasos Hay vasos Viles Como vasos No viles ¿Verdad? Y en un momento dado Dios decide Utilizar uno de esos vasos Pero ¿En qué momento? ¿Se han preguntado Ustedes en qué momento? Dios decide Utilizar un vaso Que no está bajo El marco de Dios Cuando aquel Que está bajo el marco Desprecia Lo que Dios le dio Amén Dios dice Pero ven acá A mi pueblo Le he dado esto Le he dado dones Le he dado talento Y se la dan La prepotencia Porque hoy en día Vivimos en una competencia Amén Quiero entrar ahí Pastora ¿Entiende usted Que la adoración De este siglo XXI Tiene ese mismo efecto Que tenía antes? Lo tiene La diferencia La diferencia La diferencia es que Los vasos No están a una Como en el tiempo De antes Porque por ejemplo Explíquenos ahí Porque Cuando nos habla de vasos Para los que quizás son Inconversos Quizás no entiendan Vasos Es nosotros mismos Nuestro cuerpo Amén Entonces Yo creo que si los adoradores En verdad Tomaran ese rol Y dijeran Yo también tengo talento Yo voy a producir también Tengo identidad también Tengo modelo Entonces eso es lo que yo Quiero que usted me aclare Porque aquí como que Hay un choque aquí El choque está Que muchas veces Despreciamos lo que tenemos Y como aquel Vemos que ha brillado Con el talento que tiene Entonces se me va fácil Copiar del otro Que ya está pegado Tremendo Pero no hay gloria O sea Hay algo Tremendo Pastora Porque no hay gloria En usted cantar La canción de otro Porque Por ejemplo Yo conozco Aparte de usted Y los grandes adoradores Que tenemos de aquí De Jaina En el caso Como dijo ahorita Nancy Amanso Pesimelo Dolce Encarnación Y hay otro también Hay gente que tienen Grande talento Pero cuando usted Se para en una plataforma Cantar La adoración de otro La gente No le da Los créditos a usted Sino al dueño De la canción Entonces Yo creo Hace falta Que esa originalidad Personalidad propia Para uno Embarazarse Los adoradores Tienen su propia identidad Porque yo creo Que eso es el boom Amén Lo que pasa es Que cada ser humano Tenemos Tenemos una identificación La identificación La identificación En un mundo espiritual Hoy en día Cuando te hablan De identidad La gente Se va a lo físico Pero en la Biblia Cuando la Biblia Te habla A ti De identidad Te habla De personalidad Se refiere A tu comportamiento A lo que somos Realmente Entonces Hoy en día No queremos Trabajar en lo que somos Si no es más fácil Trabajar en lo que ya otro Trabajó Tremendo Tremendo Pastora Gloria al Señor Otra pregunta ¿Se han visto En problemas Personas Ya llamados Adoradores O artistas Por tomar Ya sea Usted que quizá No está al nivel De estos grandes Que están en la élite Usted hace una canción La sube a su canal De YouTube Alguien La adota Como es Que de él Y ahora mismo Está en la élite ¿Ha pasado eso? Bueno a mí me ha pasado Varias veces El hecho está Tú puedes compartir La canción La palabra Porque para eso Es la palabra de Dios Amén Para que todos la reciban En eso estoy de acuerdo En lo que no estoy de acuerdo En la En la suplantación De identidad Del otro Por ejemplo Yo reconozco ¿Qué canción Usted Compuso Que usted entiende Eso es mío Pero me voy a quedar Tranquilo Si supiera En el sentido Que me En el problema Que me sucedió No fue directamente Que yo dije Me voy a quedar Tranquila Sino que El mismo YouTube Me mandó notificaciones Que iba a cancelar El otro canal Ok Porque hubo un canal Que no solamente Tomó las canciones Porque cualquiera Puede producir Lo que tú tienes Porque hay un problema Muchas veces Nosotros decimos No porque Esta predicación Es mía Esta canción Es mía Y si otro Lo promueve Ya yo le estoy Mandando una demanda Entonces ¿Dónde está La palabra de Dios? Y Dios no te dijo Que esa palabra Es para el mundo Amén Es para todos Donde está el problema Es que Hay personas Que quieren No solamente Recibir tu palabra Sino hacerse pasar Por Darwin Hacerse pasar Entiendo Entiendo Entonces Eso mismo pasó Una suplantación Pusieron Mi mismo perfil Mi mismo nombre Apellido Todo La misma Producción musical La subieron Entonces Iba a pasar dos cosas Si yo no reaccionaba A tiempo Me iban a cancelar A mí O ponerme multa A mí Claro Porque entonces La que iba a aparecer Como cuenta falsa Era la suya Yo creo que ahí mismo Ustedes busquen A la pastora A Dorca De sus redes Claro Dorca Encarnación Estamos en Youtube Facebook Instagram Estamos dispuestos Ahí Para todo Yo tengo dos Preguntas más Pastora Eh Que diferencia Podemos ver O que De que podemos Disfrutar La pastor Eh La Dorca De hace No sé Diez años atrás O cinco años atrás A la Dorca De hoy Porque Yo a usted La conozco Como una persona Que Un concepto Muy diferente De lo que nosotros Teníamos De muchos adoradores Nosotros teníamos Un concepto De que los adoradores Todo era prácticamente Dinero Pero yo soy testigo De que la La Doradora A la Dorca Esa mujer No lo mueve La vanidad O sea No la mueve La vanidad No la mueve La ofrenda Eh O sea Usted ha sido Como Como un 9-11 De los pastores Los pastores Que no tienen Dinero Que no tienen Para pagar Un predicador Dale tres mil dólares Un adorador Le llamaban a usted Para que usted Haga el trabajo Y yo soy testigo Porque una vez Yo le invité A una actividad Y yo le dije Yo le dije Porque yo soy medio Conservador Los himnos viejos Entonces yo le dije A la pastora Dorca Cante mete Y cante mete Porque me gusta Ese Y la pastora Cuando estaba En el escenario Ella entendió Que esos himnos No combinaban En el escenario Y ella cantó Y que ella entendía Que iba Y ahí se fue La misma gloria Cuando yo vi eso Yo no le compartí eso A ella Ni le dije Nada Pero yo dije Esta es una mujer De Dios Entonces Entonces Eh Yo conocí Una pastora Dorca Eh Nada que ver Con el dinero O sea Que se mueve Cuando el espíritu La guía Que nunca se ha quejado De una ofrenda Y yo sé Que usted ha sido Maltratada En esa área Eh Que podemos Vamos a disfrutar En este 2021 De esa Dorca Y la Dorca De antes Cuáles son Los nuevos Y que nos trae Dorca O sea Usted está abierta A cualquier oferta De un productor Por ejemplo Isabel Valdés La llama mañana ¿Qué usted hace? Porque También sabemos Que usted viene De una iglesia Conservadora Que la tenía usted No está más junta Con esa gente No está más junta Con esa gente Pero si estos muchachos La llaman Hoy ¿Cuál es su respuesta? Mira hay algo Que siempre yo he mantenido Desde el tiempo Que venimos De ese ambiente Conservador Eh Aprendí a escucharlo Todo Y a detenerme En la palabra De Dios Aunque recuerdo Que el ambiente La generación Que se levantó Con nosotros Muchas veces Esa persona Que no eran Como nosotros Eh Pues nos incitaban A aislarlo Yo nunca aislé Esa persona Por ejemplo En los grupos Que me he movido Eran muy diferentes Y sin embargo Dios me enseñó Que Él no se limita Gloria a Dios Que lo que yo llamo Que no es Él lo llama Que es Y lo que yo No puedo cambiar Lo cambia El Espíritu Santo Amén Entonces Sobre todo Lo mejor Es el mensaje Y el ejemplo Que damos Con nuestra conducta Si bueno Si aparece un productor Y Dios lo manda ¿Por qué no recibirlo? Gloria a Dios Porque estamos A lo que el Señor Diga ¿Verdad que sí? La gloria de Dios Pastor Le ha llegado A usted Un momento De frustración En lo que es En la carrera Vamos a poner Carrera Porque está En la labor De la función De la asignación Del adorador Le ha llegado Ese momento De frustración Que usted dijo Cualquiera No lo intenta ya Porque Es tanto El esfuerzo Es tanto Es tanta Ver personas Usted Que le dio la mano Andaron juntos Bebieron del mismo vaso Del mismo desayuno Y de repente Tan Fum Y usted No le ha llegado Ese momento Como Como Wow Que es esto Que está pasando Tenemos que ser sinceros Son momentos Que siempre Que siempre llegan ¿Por qué? Porque luchamos Con lo que parece imposible Ahora bien Lo que no debemos dejar Es que la frustración Se adueñe Realmente de nuestros sueños Y anhelo Que ya Dios Nos dijo Que seríamos Y esto Reconocer esto Me ha ayudado A mí A hacerme Como yo predicaba El domingo Que le decía Que nosotros Somos una entidad Tremenda Que si reconocemos Lo que tenemos De Dios Nadie Te va a detener Cuando tú entiendes Esta palabra No importa Lo que se presente Tú entiendes Que las frustraciones Tienen que llegar Porque Dios Nos plantó En medio de circunstancias Problemas Sufrimiento Y la vamos a tener Porque si no La gloria de Dios No se eleva más Amén Pastora Sabemos ya Que hoy Tenemos una Dorca Encarnación Que tiene Sus propias Canciones Tiene sus propias Grabaciones Y hay Yo la he escuchado Y hay varias Canciones En esa producción Tremenda Sobrenatural Usted Cantaba Cantando Una Temprano Que es Aunque venga La tormenta Que yo entiendo Que esa canción Debería estar Caminando el mundo Y usted Debería estar Ministrando Sobre la base De esa canción Pero también Usted tiene Otra canción Que habla De los feminicidios O sea La violencia Contra la mujer Que eso es Algo también Una adoración Que debería Estar caminando El mundo Y usted No debería estar Aquí en este momento Usted debería estar No sé Por ahí De aquel lado Del mundo En esa canción Entonces Que usted entiende Que ha pasado Que porque yo sé Yo sé Que cuando Dios Hay gente que tiene Un sello Genuino de Dios Que cuando llegan A un lugar Porque usted Esa gente Cuando llega a un lugar La gente Son afectada Si Satanás Está ahí Satanás Se va Se va Porque Usted No es porque Usted está aquí Sino que usted Anda con una cobertura Porque hay adoradores Que no es un secreto Hay adoradores Que no andan Como con esa gloria Y esa cobertura Pero usted anda Con una cobertura De Dios Entonces Que usted entiende Usted entiende Que Satanás Se ha puesto Más de la cuenta Que hay gente Que le han dado Una ayuda a Satanás Para no dejar pasar Pasar Esas adoraciones Porque esa adoración Esa Por ejemplo Esas dos adoraciones La de Eh Trataremos un poquito La que dice De la violencia De la mujer Para que los oyentes Si Un poquito Para que los oyentes Sepan de que estamos hablando Porque esa canción Es algo tremendo Entonces Que usted entiende Que ha pasado Que esas canciones No están caminando El mundo Entiendo Que el enemigo No tiene parte Ni suerte En nosotros Amén Hoy pasa Que la mayoría De nosotros Los creyentes Le echamos la culpa Al enemigo Y el enemigo No tiene que ver Nada En nuestra vida Entiendo Que todo va caminando Bajo el plan de Dios Bajo el plan perfecto Y que cuando vemos Que no tiene Que no tiene Avance Ahí es cuando Más se está avanzando Ahora bien No debemos Ignorar Que muchas veces La generación Que nos envolvemos No apoya Su propio ministerio Gloria a Dios Por ejemplo Por ejemplo Es más fácil A la gente Apoyar A uno Que ya está En la cúspide Es más fácil Yo seguir A uno Que ya Todo el mundo Reconoce Pero seguir A alguien Que todavía Tú mismo Ni crees en él Tremendo Y muchas veces Eso sucede Que cuando tú Te levantas En tu de alrededor Muchos no creen en ti Muchos aunque te dicen Mira manito Echa para adelante Por detrás No te apoya Pero sin embargo No importa Lo que tú veas Vas a sentir golpes O sea A la gente le gusta Los mangos bajitos La mata ya paría Ya la mata madura Va y coge Nada más Pero hay un problema ahí Porque el que no siembra No cosecha La gente no cree En sembrar Por ejemplo A mí me ha sucedido Porque uno no viene Desde ahora A veces Me despreciaban Porque quizás Entendían Que Que yo no No merecía Estar en esa oportunidad En ese lugar Que tenía que ser otro Y recuerdo Que en muchas presentaciones El que me presentaba Muchas veces Me degradaba En cuanto a A palabras Y sin embargo Cuando me paraba ahí Al frente Me olvidaba De la ofensa Me olvidaba De Del agravio Cerraba mis ojos Y decía Señor estoy aquí Porque he venido A proclamar tu nombre Gloria a Dios Y recuerdo Que cuando cambiaba El escenario Eso mismo Que me pisoteaban Después Cuando se terminaba La actividad Era lo primero Que estaban conmigo Gloria a Dios O sea Te das cuenta Mientras la gente No ve lo que Dios Hace a través de ti Te ignora Pero en este camino Es algo normal Pero esa gente Como quiera Yo los amo Yo los quiero Porque son personas Que Dios te permite Tenerlo Porque tú tienes algo Que le puede transmitir A ellos Para ayudarlo Para levantarlo ¿Qué ha pasado Que ha pasado Hoy en día Que vemos A esas personas Como contrario Espérate Eso no va conmigo Satanás No, no, no Déjaselo al Señor No te enfoque en ello Porque vas a perder El enfoque El enfoque tuyo Y te va a estar Que la gente Suelta a la gente Y camina en lo que tú Has soñado Amén Aleluya Pastora Concerniente a la pregunta Que dice Jeremia Y la canción Te la voy a tararear Amén Concerniente a lo que dice Jeremia Que le pregunta de eso Yo le digo Lo que dice la palabra de Dios Esto no del que brinque Ni del que más corra Sino del que Dios Tenga misericordia Yo creo que Esta canción No está detenida Ha estado llegando A la persona necesaria Amén Lo mismo que estaba diciendo No está detenida Sino que está llegando A la persona necesaria Recuerdo Y perdón que haga Esta intervención Recuerdo que hablaba Con Jeremia en estos días Y decía Wow Uno se faja mucho En esto de las redes sociales Tratando de que La palabra le llegue a alguien Y en estos mismos días Veo que Un pastor muy reconocido Juan Carlos Arrigan Me postea un video Me escribe Y esto me dijo a mí Algo Yo doy Yo doy como semilla El que siembra Amén Esto me dio un ánimo Si esto me dio un ánimo Amén Claro Porque a veces Tú dices Wow Pero ni siquiera Tú agarras Cinco teléfonos De amigos tuyos Y tú vas a buscarte El tuyo Y ellos no están suscritos Porque hasta que No haga la explosión Amén Hasta que no venga El dunánime La dinamita Todo esto La gente no cree Y están contigo Y deberían de ser Y es como yo decía Muchas veces Tú ves que no camina Pero está caminando Si No está caminando aquí En tu barrio Porque no hay profeta En su propia tierra Pero está caminando en Europa Amén Está caminando en Brasil Está caminando En muchos sitios Por eso Yo le digo No se detenga Amén Usted tiene un talento Poderosísimo Un llamado Mire Y ha sido persistente Gloria a Dios Lo bueno es que ha sido persistente Porque hace un ratito Que nos menciona Y tengo una bomba Por ahí que viene ¿Me entiendes? Pero tarareno la canción Gloria a Dios Aleluya Y también para tararear la canción Para que Que eso debería ser Un himno nacional Esa Sí Esa canción Esa canción Con un tono feminicidio Sí Eso debería ser Un himno nacional O sea Tremendo Y que lo que tenemos Muchas veces Lo queremos solamente Encerrar En el público cristiano Y lo que tenemos Es para todo el mundo Amén Gloria a Dios Esta es una canción Que nos hace entender Que Dios Instituyó la familia Como un fundamento tremendo Porque sin familia No hay sociedad Sí Entonces el enemigo En el mundo entero Busca la forma De destruir a la familia Y nosotros Que tenemos la palabra de Dios Vamos a sacar esas armas De salvación Amén Amén Antes ya que la pastora no Para entregarle a la pastora Pastora Una pregunta ¿A qué usted cree Que se debe Es un asunto De la violencia Que está habiendo Contra la mujer Porque sabemos que El dominicano Es un hombre Que ama Su pareja Pero Están habiendo Mucha violencia Entonces ¿A qué usted cree Que se debe La violencia Que está pasando En estos momentos Contra lo que es La violencia Intrefamilia Porque no es nada más Del hombre Hacia la mujer Ni la Si no viceversa La violencia No tiene género La violencia Hasta un niño Usted puede violentar Así mismo Así mismo es Lo que pasa es que ahí Están trabajando Varios entes Por ejemplo Muchas veces Hay que reconocer Las mujeres Han sido Muy afectadas En esta área Pero a veces Son provocadas Por ellas En algunos casos Porque por ejemplo Es recíproco Ni el hombre Puede agredir Una mujer Pero ni la mujer Puede agredir Un hombre Y muchas veces A través de palabras De conducta Ambos contrayentes Pierden el respeto Es importante Para que la familia Pueda permanecer Que haya respeto Si no hay respeto Viene todo Viene el abuso Yo he conocido Pareja Donde no es La mujer Que es la agraviada Sino que la mujer Es que le dice De todo al marido No Tenemos que reconocer Que aunque somos Vaso frágil Dios nos puso Un Adán A nuestro lado Que debemos respetar Y debemos reconocer Que nuestra cabeza Ahora bien El hombre Tiene que reconocer Que aunque es cabeza De la mujer No es para pisotearla Sino para amarla Para respetarla ¿Qué pasa? Que para la comunicación Existe Para que ninguna pareja Se agravie Ustedes no se entienden No tienen que llegar Al momento De quitarse la vida De maltratarse Con palabras Porque por eso Esta generación Está creciendo torcida Niños en la calle Niños Como decíamos Unos maestros Niños Más huérfano De padres vivos Gloria a Dios Dios Esta es mi última pregunta Ya para entregarle A Dawi Si Dawi quiere Hacer otra pregunta Esta va a ser Mi última pregunta Pastora ¿En qué usted cree Que ha influenciado Cuál es la intención Cuál es el propósito De alguna persona Porque nosotros Escuchamos Gente No sé si es para Hacerle daño O qué Pero hay una Mala promoción Sobre lo que Quieren hacer Una mala promoción A Jaina Por ejemplo Cuando una gente Sale por ahí Y hace una cosa mal Dice Fulano de Jaina Por ejemplo Tenemos el caso De este muchacho Que usted y yo Lo conocemos Porque son gente Que nos lamentamos Juntos en el ministerio Y lo vimos crecer Lo vimos dar Dar a pininos Pasitos Por ejemplo El Goldi de Jaina El Cojo de Jaina El Cojo Un predicador También Que Un evangelista tremendo De aquí de Jaina Pero en algún momento Cometía error En una palabra Y la gente Lo taca Y dice El Goldi de Jaina El Cojo de Jaina Pero no dicen Dolce Encarnación De Jaina Pesimelo de Jaina Nancy Amancio de Jaina David Ortiz de Jaina O sea Rubi Pérez de Jaina O sea Los talentos buenos Y poderosos Los positivos No los resaltan No los resaltan Entonces Yo quiero que usted me diga Que es lo que está pasando Que es lo que la gente Quiere con Jaina Que se debe Lo que pasa Es que ahí trabaja Algo sencillo El ego El ego En el ser humano No permite Reconocer Las ¿Cómo le llamamos? Las habilidades positivas Que tiene el ser humano Se me es más fácil Aplastar un ejemplo Al ministro Darwin Que Dios lo ha permitido Con esfuerzo Levantar esto Con una crítica Destructiva Que yo decir Una crítica constructiva No ese varón Mira el esfuerzo Que está haciendo No El ministro Jeremia Mira el esfuerzo Que está haciendo No Yo busco Dentro de todas Esas cualidades positivas La mínima Que Dios Mismo Por su misericordia Nos ayuda a corregir Pero ellos no Ellos van con un lápiz Peor que Peor como que Si fueran Dios Buscando la quinta Patas al gato Y el gato Nada más tiene cuatro patas Esto está profundo Y luego Después que tú te levantes Ellos no saben El esfuerzo que tú haces Ni le interesa saberlo Porque son personas Que como no han logrado Los sueños Deseos que tienen En su vida Porque quieren Comerse los mangos bajitos Quieren tronchar De lo tuyo Te tronchan Se quieren pasar la vida Llevando La trayectoria De lo que tú haces Pero no se preocupan En invertir ellos Para su futuro Para su mañana Y eso es lo que está pasando Con esta generación Por ejemplo Que es lo que se hace viral Los chistes La crítica Que si fulano pecó Que si fulano esto De una vez Usted quiere ser famoso Saque uno de esos videos Saque uno Pecado de esa gente A la luz Pero sin embargo Lo que se tiene que hacer viral Nosotros mismos Como pueblo de Dios No lo compartimos Mira que palabra poderosa Vamos a apoyar este programa No Vamos a buscar La mínima El detalle Donde ellos cometan El error Para luego Publicarlo Lo ven como una amenaza O algo así pastor Lo tienen que ver Como una amenaza Porque ellos son Los que quieren estar En tu lugar Esta mujer Yo le voy a abrir Un espacio Aquí Ay papá Miren Miren lo que vamos a hacer Vamos a hacer algo Bien bonito Entre un momento Usted va a ver un cambio Muchas bendiciones Toda mi gente Quiero dedicarle esta canción Primero a Dios Luego a cada uno de ustedes Porque todo lo que tenemos Es para Dios Y para ustedes Trata sobre el verdadero amor Nuestro verdadero amor Es Cristo Ha cambiado Transformado nuestra vida Y nuestra sociedad La nación Necesitan ese cambio Que es Jesucristo El verdadero amor Por lo cual soñamos Aspiramos Caminamos Oh gracias Jesús Amar Sin querer No es amar Valorar Valorar De palabras No es valorar Es cuando en el momento indicado Sabes apreciar Es cuando sin esperarlo Honras de verdad No es fácil decir Te amo En la adversidad El verdadero amor Se demuestra No es con mentiras Ni falsedad Es con hechos Cien Verdad Que se demuestra El verdadero amor Y es con el corazón Gracias Jesús Gracias Jesús El Padre Por amor Su Hijo Dios Por eso estamos aquí Con hechos Y en verdad Lo demostró Que el Amar a alguien No es tan sencillo No es tan sencillo en realidad Es dar lo mejor Que tienes cuando amas Con sinceridad No importa la belleza Oh cuan rico O cuan rico seas tú Si no tienes a Dios No existe amor Porque el es el centro No es con mentiras Ni falsedad 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 Como Él lo hizo Desde la cruz Del calvario Que no importando Quienes éramos El Dios Su único Hijo Por ti Por mí Cuanto más nosotros Que estamos en este camino Amigos Amistades Familia Que tenemos No le vamos a dar Lo mejor de nosotros Porque es para su gloria Oh gracias Señor Recibe toda gloria Recibe toda honra Por ese sacrificio De amor Que hiciste Por la humanidad Por ti Que estás ahí Por cada uno De nosotros Aleluya Gracias Jesús No es con mentiras Ni falsedad Es con hechos Y en verdad Que se demuestra El verdadero amor Y es con el corazón Con el corazón Con el corazón Se siente la presencia Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Está ahí en tu vida Está restaurando Está sanando Lo está levantando Es el amor De Jesucristo Aleluya Salve Bendecirte Con esta canción Recíbela Vamos a restaurar La familia Porque hay una generación Que nos necesita Atracos hay Alrededor Violencia Discriminación Mujeres golpeadas Asesinadas Necesitamos Necesitamos Levantarnos Levantarnos Miles de vidas Mueren por doquier Mujeres De fuerza y valor Levanta la voz Dominicano Juntos Proclamemos El cambio Levanta tu voz Levanta tus manos Marchemos Contra el feminicidio Levanta tu voz Levanta tus manos Marchemos Marchemos En oración A Dios La oración Rompe cadenas La oración Liberta A los cautivos La oración Hace cosas Grandes Proezas Del cielo Afuera La violencia Afuera Los maltratos Afuera Los asesinatos Que viva la paz Que reina el amor Y arriba Siempre Dios Levanta tu voz Levanta tus manos Marchemos Contra el feminicidio Levanta tu voz Y levanta tus manos Marchemos En oración A Dios No te puedes detener Anda guerrero Coge la armadura Y adueñate De lo que Dios Te entregó Levanta tu voz Y levanta tus manos Marchemos Contra el feminicidio Levanta Vamos para Todas las naciones A tomar lo que Dios Te entregó No te intimide De Satanás En oración En oración A Dios Es nuestra arma Poderosa Marchemos En oración A Dios La oración Tiene poder Aleluya Seguimos en gloria Muchas veces Queremos detenernos Pero hay poder No debemos dejar De orar De clamar No importa Cómo esté la situación Cómo esté la crisis Cómo esté la delincuencia Cómo esté la violencia Cristo Es nuestra única solución Nuestro pronóstico Vamos a A diagnosticar Nuestra nación A darle la verdadera vacuna Que es Jesucristo De Nazaret Aleluya